Con el objetivo de atraer a los jóvenes a la iglesia se realizó la apertura del torneo alfonsiano de fútbol sala organizado por los consagrados del Santísimo Salvador, quienes junto a las comunidades evangelizadoras de El Viejo, Comarcas, La Bolsa y La Mora peregrinaron hasta Villanueva en el norte de Chinandega. Lo vamos a gritar, grita a todos tus amigos, vamos todos juntos por el Señor, hacedlo por amor. La actividad inició con una santa eucaristía celebrada por el Padre Daniel Ibarra de la Parroquia Inmaculada Concepción, conocida como la Catedral de los Pueblos del Río. Señor, Señor, yo me dejo para reunir a las naciones de toda la iglesia, me da aquí la iglesia. Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación de Dios, del Espíritu, como ahí nos hicieron. El Padre Daniel Ibarra en su homilía compartió con los jóvenes una reflexión sobre la invitación que hace Jesús en el Evangelio de San Lucas. En un momento vamos a empezar los partidos, ¿verdad? El que quiera ganar, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse. Y veo que el Evangelio hoy nos atina porque el esfuerzo de ustedes en este momento no va a ser en Tidirar, va a ser grupado. Va a ser grupado. Porque eso también es muy importante decirle, que no solo va a creer en Dios y andar ahí por donde quiera. También es importante aceptar mi vida en la comunidad. Posteriormente, en el Parque Municipal se dieron cita a chavalos que venían de Somotillo y Santo Tomás del Norte. Los equipos de los consagrados de Santísimo Salvador y San Juan Pablo II de Santo Tomás del Norte dieron apertura a la jornada futbolística. Los participantes expresaron sentirse contentos por esta actividad, ya que también integró a jóvenes que actualmente no asisten a la iglesia. Muy feliz, la verdad. Jugamos todos los hermanos muy bien, dimos lo que teníamos que dar. Y lo más importante es la convivencia que hay entre uno. Porque durante la vida comunitaria hay momentos difíciles, pero yo creo que estando así reforzamos aquellos momentos, ¿verdad? Entonces, compartiendo también este momento con los jóvenes de nuestra parte lo que a nosotros nos gusta realizar también en el fútbol, también lo podemos compartir con los jóvenes que hoy tuvimos el encuentro. Que nos apoyen para no seguirnos metiendo en los vicios, para que no fumemos, no bebamos. Bueno, y muchas gracias. Cuenta por nuestro amigo Emanuel Trujillo, el padre, le digo al padre de él, que si podíamos traer el equipo aquí para poder triunfar, pero como veo no pudimos pasar. Vamos evangelizando, vamos ayudando a los jóvenes a que se acerquen, se hagan más humanos y se alejen de los vicios. Yo creo que esa es una de las finalidades por las cuales nosotros hacemos, motivamos a los jóvenes a que se congreguen en ciertas partes y se realicen esas actividades como los torneos deportivos. Pues me parece genial, ya que es algo nuevo de llevar el evangelio a los jóvenes, es como llevar la iglesia a ellos, ya que ellos no se acercan a la iglesia, es una forma de misionar, es un llamado que Dios nos ha hecho, misionar y tenemos que ser creativos y hacerlo de diferentes formas y acercarnos. ¿Los muchachos que andan con el equipo son de la iglesia o no? Algunos sí, a otros chavos no pertenecían. ¿Cómo hicieron la invitación para los muchachos que no llegan? Fue personal, fuimos donde ellos y se les hizo la invitación y ellos atendieron la llamada, por decir así. Durante este torneo se hizo entrega de reconocimientos a los equipos participantes. Los equipos de Santo Tomás del Norte y Villanueva competirán con los participantes de Chirandega, zona donde continuará la Liga Alfonsiana. Esta actividad fue posible gracias al apoyo de muchas personas, incluyendo a los sacerdotes de Villanueva, Somotillo y Santo Tomás del Norte. Me parece una excelente manera de atraer a los jóvenes, de causar un poquito de lío en las parroquias con nuestros muchachos y de esa manera poco a poco irlos encauzando en el camino del Señor y orientándolos para que sepan que nos podemos divertir sanamente de la mano de Dios dentro de la iglesia. ¿Qué le parece que a la actividad hayan asistido jóvenes que no son parte de los grupos parroquiales, vinieron de Somotillo, de Santo Tomás? Creo que es una de las propuestas, uno de los objetivos que los hermanos se han trazado y la respuesta ha sido muy positiva, gracias a Dios hemos visto la participación de estos jóvenes, a los que los vimos muy entusiasmados y también unidos como comunidad, como equipo, trabajando. Esta misión evangelizadora de los consagrados del Santísimo Salvador fue causa de una mañana de alegría, convivencia y servicio para la obra de Dios. Informó Glenda Cepeda.